Somos un gran equipo de trabajo, particularmente mi socio y yo, Gabriel Gómez, fundamos tanto Verify como otros ventures y plataformas que tenemos, pero particularmente a nivel de hacerte un pequeño recuento de cómo nosotros nos suele la idea de dónde llegamos a dónde estamos. Nosotros somos de Morovi, el pueblo de Morovi, Gabriel y yo somos amigos de todo, prácticamente toda la vida, estudiamos juntos en high school, luego yo estudié en la UPI, él estudió en la poli, ahí estudiamos un poquito de ciencias sociales, la meditación, un poquito de todo, nos graduamos de la UPI, Gabriel se gradúa de particularmente la poli en ciencias en computadoras y software, luego él se fue para California, luego de graduarnos a trabajar y yo me quedé acá en Puerto Rico viendo, teníamos muchas ideas que queríamos hacer en ese proceso, teníamos, había un mercado que estaba subiendo en ese momento que es el GovTech, una estructura de tecnología de gobierno y cómo implementar soluciones tecnológicas en la administración pública y teníamos varias cositas que estábamos trabajando y ahí vino María, entonces pues teníamos varias estructuras que estábamos trabajando, tuvimos que dejarlas, ¿verdad? Por la naturaleza pues es parte de toda historia, a veces fallas, 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 hasta que por lo menos tienes algo que quieres echar para adelante y tengas una buena idea y ayudamos en ese contexto que hicimos, ¿de qué manera nosotros podemos utilizar nuestro conocimiento, nuestras ideas o soluciones particulares para ayudar a Puerto Rico en ese proceso de recuperación? Y así, así lo hicimos y ahí creamos Pacífico que básicamente es una de nuestras compañías principales y siempre hemos trabajado de qué manera podemos o podemos usar la tecnología o soluciones particulares bien pensadas para solucionar problemas del día a día, tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Y bueno, nuestro camino, nuestra experiencia nos ha ayudado a entender qué son esas cositas que podemos trabajar, cómo podemos traer profesionales y proveedores o crear un espacio de conectar ese mercado a nivel general y ya lo estamos haciendo en el sector público, pero no ser privado es algo súper importante y es parte de nuestra visión y nuestras ganas, ¿verdad? de crear Verify y crear entonces un espacio que pues se puedan conectar todos los profesionales con clientes sin limitación a que sean de Puerto Rico. La idea es crear un mercado internacional digital confiable y con soluciones reales a problemas reales y ahí es básicamente lo que estuvimos trabajando. Verify es importante, nosotros conectamos profesionales de servicios y clientes en todo el mundo digitalmente a nivel internacional en un mercado seguro y confiable. Básicamente Verify es una plataforma slash herramienta de trabajo y slash marketplace que le ayuda a todos los profesionales, en este caso incluyendo el profesional legal, el abogado o todo profesional de la industria legal, a poder tanto ofrecer sus servicios de manera digital, ofrecer consultas remotas, procesar pagos en ese contexto, hacerse digamos visible a clientes en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico para poder ofrecer sus servicios a nivel general y a nivel entonces de manera digital completamente. La dinámica es más o menos tenemos el profesional legal que tiene su oficina, maybe puedas recibir su cliente presencialmente y ofrecer los servicios de esa manera, no hay ningún tipo de inconveniente. Pero qué tal si tienes una estrategia adicional, qué tal si salís sin salir de tu oficina, sin salir de tu casa, en tus vacaciones, pues puedas entonces no solamente generar ingresos adicionales, sino pues continuar ofreciendo tu servicio con clientes de todo el mundo realmente y es parte de nuestro compromiso en Verify. Nosotros creemos que el talento de Puerto Rico es de calibre mundial y es meritorio que ellos puedan exponerse a través de toda la industria a nivel internacional, Latinoamérica, en Colombia, en México, que son nuestros destinos ahora mismo que tenemos oficinas y go to markets. Y es importante para nosotros poder verificar un espacio para que ellos tengan, se expongan, para que vean y conecten con nuevas personas y puedan entonces tener una estrategia de generar ingresos adicionales. Verify, nuestra visión es, esencialmente tenemos muchas cosas con nuestros profesionales, pero podemos describir o resumir en lo siguiente. Nuestro compromiso es tener entonces que la Verify sea una plataforma donde los profesionales puedan exportar sus servicios, puedan exponerse al mundo sin la necesidad de poder incurrir gastos en exportación de servicios o en expansión de modelos o estructuras, porque a través de Verify tienes todo lo que necesitas para poder no solamente monetizar tu dinero y tu tiempo digitalmente, sino conectar con nuevas personas que a lo mejor no habías considerado que podías entonces para ese servicio adicional. Verify tiene muchos beneficios y lo podemos resumir básicamente en un elemento bien importante, que es la inserción de la tecnología o herramientas digitales en tu modelo de negocio. Esencialmente, para ponerlo en ejemplo, puedes ofrecer consultas virtuales a través de la plataforma y generar ingresos haciéndolo. O sea, no es lo mismo que tú te reúnas con un cliente a través de Zoom que no está monetizando tu tiempo. Nosotros creemos que el tiempo es sumamente valioso de cada una de las personas, ya sea 15 minutos, 30 minutos, el profesional legal tenga la oportunidad y la seguridad de poder monetizar ese tiempo en ese momento. Así que puedes ofrecer consultas virtuales, puedes calendarizar tus reuniones con clientes, con potenciales clientes, con socios, puedes vender tu work product o los entregables. Digamos que un cliente te pidió una opinión legal o un memorándum de derecho o algo particular que no necesariamente requiera la presencia física, tú puedes crear eso. El cliente puede ser de Puerto Rico, el cliente puede ser de Estados Unidos, puede ser de Colombia, de México, no importa. Tú puedes también monetizar ese trabajo y enviárselo para poder entonces generar ese ingreso. También vas a poder pertenecer a una comunidad de profesionales a nivel internacional. O sea, que varias cositas adicionales que queremos poder entonces trabajar para el profesional legal. En ese punto son experiencias que nosotros hemos tenido como empresas que realmente necesitamos el producto. Por ejemplo, en el caso de Pacífico, nosotros estábamos, Pacífico es una de nuestras empresas, nosotros trabajamos con lo que es tecnología y consultoría y estábamos en el proceso de expandir fuera de Puerto Rico. Pero para tú expandir fuera de Puerto Rico, por ejemplo, en el caso de llegar a Colombia o llegar a República Dominicana, lo primero que tú necesitas es un abogado, un contable o alguien que te ayude a ver el esquema jurídico de esa jurisdicción y que te ayude a entender de qué manera tú puedes mantenerte en cumplimiento y hacer negocio. Es bien difícil tú conseguir a alguien fuera de Puerto Rico y conseguir a alguien que tú sientas cómodo y confiado de que esa persona es real, que tiene unos conocimientos particulares y que te pueda ayudar en ese contexto. Así que fue un proceso bastante complicado en esa dinámica. Y ahí fue que decidimos, pues, bueno, si hay una plataforma donde yo pueda buscar y encontrar profesionales de todo el mundo y que la plataforma misma me dé la certeza de que esa persona es alguien confiable, alguien real que está en estos procesos, pues, fantástico. Y buscamos la manera de crear un mercado, un marketplace de profesionales internacional de manera digital y que todo el mundo tenga acceso a poder conectar con nuevos clientes, con nuevos profesionales, sin las limitaciones, ¿verdad?, de lo que tenemos a nivel de la cuestión física en el lugar. Por ejemplo, en el caso de la profesión legal, sabemos que a nivel de Puerto Rico como tal, hay unos estándares de ética que regulan o limitan las estrategias de cómo un abogado presenta su servicio, o se mercadee, en otros asuntos. Y en ese contexto, queremos que Verify también, número uno, sea una herramienta que el abogado o la oficina legal, ¿verdad?, tenga como ejercicio, pues, poner sus servicios. O sea, no es ponerlo en un espacio, en una red social solamente, sino que tú puedas y que cuando el cliente te encuentre, automáticamente se traduzca a generar ingresos. Otro ejemplo práctico es, por ejemplo, cuando el cliente necesita una consulta de inmediato. Hay personas que no tienen acceso a abogados, o sea, o van a buscar en Google, ¿verdad?, y miran la persona, miran los registros, pero claramente es que según las últimas estadísticas y luego del COVID y luego de todas estas estructuras de fraude que muchas personas han utilizado los medios digitales para hacer fraude, el cliente moderno es un poquito más educado en ese contexto y no conecta, tiene perspicacia, ¿verdad?, tiene un poquito más de, digamos, escepticismo de conectar con alguien sin saber quién es. Esa persona va a buscar el profesional en Verify, que ya está, ¿verdad?, Verify le da la certeza de que es alguien real y confiable y puede conectar con ese cliente, le coordina la reunión y puede darle una consulta virtual en cualquier momento o en cualquier lugar y esa consulta automáticamente se presenta como para monetizar, ¿verdad?, o generar ingresos en ese contexto. Sí, no, estamos bien contentos. La realidad es que todos somos una empresa puertorriqueña, todo el mundo estamos trabajando desde acá, pero por la naturaleza misma de Verify hemos conseguido personas que han creído en nuestra visión, socios que han creído en lo que estamos haciendo y recientemente abrimos nuestras oficinas en Colombia, en Cali, allá pues nos recibieron de manera increíble todo el equipo allá, tenemos todo el equipo de trabajo, personal de Cali nos recibió con los brazos abiertos y fue muy bueno. Y también vamos a hacer lo mismo con México, estamos en el Go to Market y básicamente ya tener esa presencia a nivel internacional y es importante que lo que estamos haciendo porque nosotros estamos pidiéndole a los profesionales que se registren, que confíen, ¿verdad?, lo que nosotros estamos haciendo. Y parte importante, lo que queremos, el mensaje que queremos llevarle es que al tú registrarte en Verify y al estar en Verify ya tú tienes acceso a una comunidad internacional solamente por el hecho de estar registrado y es parte de nuestro compromiso a cada profesional hacerlos visibles en esos mercados internacionales, para que clientes de Colombia, de México, puedan conectar con ellos, con ese profesional de Puerto Rico y pueda ofrecerle unas consultas particulares. Sabemos que, particularmente la proporción legal y otras, pues gran parte de su estructura depende del marco jurídico de cada jurisdicción, pero hay cosas que son, ¿verdad?, el conocimiento que se puede monetizar y se puede trabajar que no necesariamente signifique el conocimiento específico de una jurisdicción esencialmente. Así que queremos buscar esos elementos y darle un acceso para crear ese mercado internacional digital. Es bien sencillo. Nosotros queremos crear un proceso bastante user-friendly. Pueden entrar a verify.co, ahí pueden registrarse, van a la parte de registrar tu cuenta y van a tener cuatro etapas bien sencillas. Crear la cuenta del usuario, que es lo que vas a necesitar para poder hacer login y logout luego. Crear tu perfil de empresa. Esto es bien importante porque esta información es la que vas a tener en el espacio de tu perfil como empresa como tal. Vas a poner tu foto de perfil, tu foto de cover o un video. Vamos a estar incluyéndole un portfolio para que suban videos y suban fotos de su trabajo. Luego de eso vas a crear tu disponibilidad. Ahí tú decides realmente qué tiempo de disponibilidad tú quieres que los clientes de Verify tengan en tu espacio. Vas a poder servir tu honorario o tu costo por reunión o por hora. Y luego de eso te suscribes. Es bastante sencillo el proceso. Luego de esa estructura, pues nosotros recibimos el request de la suscripción, hacemos nuestra validación y te damos acceso para que ya tengas esa pertenencia a Verify. Hay unos procesos particulares que nuestros analistas van a estar pidiéndole de acuerdo a la profesión. Ahí, por ejemplo, lo que se le pide a un profesional legal, probablemente no sea lo mismo que se le pide, digamos, a un artista gráfico o a un proceso adicional. Así que son los procedimientos estándares de que la persona sea real, información de la empresa, validación de, digamos, en el caso de la profesión legal, el RUA, su disponibilidad a nivel del Tribunal Supremo, nuestros asuntos y validamos esa información.